Está bien, 10.000. Para sus enemigos la muerte de Juana se ha convertido en una necesidad tanto política como militar. Pero su ejecución debe parecer legal. La tarea de conseguir que lo parezca le ha sido encomendada a cierto miembro de la iglesia en quien se puede confiar para que haga cumplir la voluntad de Inglaterra. Ahora, acusada de herejía, comienza su juicio que durará cinco meses. ¿Quién nos aconsejó que abandonaseis las ropas de mujer y os vistieseis como a un hombre? Un acto indecente. Y que va en contra de las enseñanzas de las sagradas escrituras. De eso no puedo culpar a nadie. Al vivir continuamente entre soldados era más apropiado que llevase ropa de hombre. Pero dadme un vestido de mujer y lo luciré si por ello me permitís asistir a misa. De otro modo no lo luciré ya que a Dios le place que utilice este. Todo lo que he hecho ha sido siguiendo órdenes de mi señor. Eso es lo único que he hecho bien. ¿Cómo sabéis que vuestras voces proceden de Dios? Sabía que procedían de Dios porque todo lo que me ordenaban hacer era algo bueno. Señores míos, ya contesté a estas mismas preguntas en Poitiers. Mi rey encargó al arzobispo de Reims y a otros sacerdotes fieles y eruditos que me examinasen antes de encomendarme al mando de su ejército. Envíad por los escritos de Poitiers y tendréis todas mis respuestas. La investigación llevada a cabo por el arzobispo de Reims carece aquí de relevancia. Ahora somos vuestros jueces y debéis responder ante nosotros. Sus señorías no son quienes para ser mis jueces. Sois mis enemigos mortales, ingleses y borgoñones. Todos vosotros. Y vosotros no sois la iglesia. Sois los criados del rey enemigo cuyas órdenes cumplís. Si es la iglesia la que me está juzgando, ¿cómo es que no estoy en una prisión eclesiástica entre mujeres? Me encuentro en una prisión inglesa custodiada por soldados ingleses y encadenada a mi cama. Si quiero levantarme para cualquier propósito, debo pedirle a los guardias que me suelten. Nosotros, vuestros jueces, os mantenemos encadenada porque pretendéis escapar. ¿No es un derecho de todos los prisioneros de guerra intentar escapar? Decís que sois mis jueces. Yo no sé si en verdad lo sois, pero os digo esto. Cuidado con equivocaros en vuestro juicio. Ya que en verdad es Dios quien me envía y estáis corriendo un gran peligro. ¡Lleváosla al calabozo! Buenos días, señoritas. Vos y vuestro ridículo juicio. Es demasiado lista. Os he ridiculizado. Sí, encima os amenaza en público. Os puedo asegurar, mi querido Warwick, que esto no volverá a ocurrir. No, desde luego que no, ya que no habrá más sesiones públicas. Continuaréis a puerta cerrada siguiendo mis órdenes. ¿Es esa la capilla, padre? Sí, Juana. ¿Puedo entrar? No, hija. Está prohibido. ¿Sabéis por qué? Está prohibido. Eminencia, tal vez no deberíais rechazar tan deprisa la petición de la muchacha respecto a los escritos de Poitiers. Al no haber luchado en la guerra de parte de la doncella de Orleans, no podemos juzgarla de una forma imparcial. Esta es una corte eclesiástica gobernada únicamente por las imparciales leyes de la iglesia. ¿Las leyes de la iglesia? ¿Exigen estas tener centinelas inglesas en la puerta? ¿Dicen algo sobre que el oro inglés sea el que pague los gastos? ¡Os ruego que os calléis! No, eminencia. Tal procedimiento contraviene nuestras leyes. No puedo tomar parte en este juicio. Entonces podéis marcharos. Y todo el que comparta su opinión también puede marcharse. Pero recordad esto. Si os marcháis ahora, lo haréis como enemigos míos. Y como enemigos del rey de Inglaterra. El rey de Francia e Inglaterra. Lamento haber conocido vuestra piedad. O vuestra falta de piedad. Pero por el bien de mi conciencia no puedo presenciar lo que yo creo que es una farsa preconcebida y vergonzosa. Tenéis que acompañarnos. ¿Yo? Sí. Quedáis arrestados. ¿Yo? Debería estar en una prisión eclesiástica. Custodiada por mujeres. ¿Tengo que quedarme aquí, padre Masú? Me han ordenado dejarte aquí. Que Dios esté contigo, hija mío. Juana, este es el maestro Jean Laber. A quien el más reverenciado inquisidor de Francia le ha pedido que os asista en este juicio. El maestro Jean ha leído todos los informes de las sesiones precedentes. Y por tanto está muy al corriente de vuestro caso. Lo estoy, Juana. Y os prometo que tendréis un juicio justo. Sois una muchacha iletrada y necesitáis consejo. Podéis elegir a uno de los jueces para que os lo preste. Os lo agradezco. Pero no tengo intención de abandonar los consejos de mi señor. ¿Qué os dicen vuestras voces? Que os conteste con bravura. ¿Os han prometido que os rescatarían? Santa Catalina me dijo que sería rescatada. No sé si ello significa que sería liberada por un ataque de los franceses contra esta ciudad. O si significa otra cosa, pero me dijeron que sería liberada por una gran victoria. ¿Podéis recordar las palabras exactas? Sí. Acéptalo todo con coraje. No temas tu martirio. Ya que al final entrarás en el reino del paraíso. ¿Qué quieren decir las voces cuando hablan de vuestro martirio? No. No estoy segura. Puede que se refieran a lo que estoy sufriendo en prisión. Por las noches no puedo dormir y aún así he de presentarme ante vos para contestar a vuestras preguntas. Las mismas preguntas. Me presento aquí medio consumida por lo que tengo que soportar en mi celda. Sin... Sin descanso durante el día o la noche. No sé cuánto más tendré que sufrir. Solo me queda encomendarme a Dios. Esta ramera se burla de nuestra corte. Me hacéis preguntas a las que he jurado no contestar y aún así seguís haciéndomelas. ¿Qué queréis que cometa perjurio contra mí misma? Escribano, detened vuestra mano. No anotéis esa respuesta. Juana, si os demostramos que habéis actuado en contra de la fe, ¿estaríais dispuesta a someteros a la iglesia? Os suplico que así lo creáis. Yo nunca haría ni diría nada en contra de la iglesia. Y si alguna vez he hecho algo así, sin duda me retractaría. Esa es una buena respuesta, Juana. Si aceptáis el veredicto de esta corte, os retractaréis de vuestras voces. Si mantenéis que son ciertas, estaréis rechazando a la iglesia. Si no obedecéis, sois una hereje. No rechazaré la voz de mi señor, ni tampoco la de la iglesia. Porque yo creo que son una misma cosa. Nuestro señor y nuestra iglesia. ¿Por qué hacéis que todo resulte tan difícil? ¿Por qué, nervoso?